... Ahí siempre cuando vamos a hacer una grabación nos invitamos los dos y hacemos los arreglos. Pero más que todo él es el que no se llama el de la batuta. Bueno, yo le hice una pregunta a usted fuera de cámara, pero lo voy a hacer para que usted le diga a Colombia alguna. ¿Por qué su hermano siempre lo menciona a usted? O sea, su hermano con usted es leal. Ustedes son unos hermanos muy cercanos, pero él siempre en todas las entrevistas lo menciona a usted. ¿Por qué, maestro? Bueno, te voy a decir, como te dije ahorita, nosotros, entre él y yo hay una libertad, ¿ya? Y entonces siempre cuando a él le hacen una pregunta, tal, tal, no mi hermano, por ejemplo, le preguntan, oye, ¿cómo nació Alicia la Flaca? No, ese es como esto, es de mi hermano. Alicia la Flaca nació así, 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 así. Entonces siempre le hacen esas preguntas a mi nombre, ya a mi nombre. Y él contesta, o no soy yo con él. Y a mí cuando me hacen también una entrevista, yo digo, mi hermano, mi papá, mi todo, muy querido conmigo, yo con él. Nosotros somos muy unidos, en ese sentido. Permítame hacer una aportación aquí, son compadres. Ah, sí. Son compadres, hermano y compadres. Yo le voy a decir, señor Ani, y él me voy a decir, son compadres. Él a veces dice, en terceros, ¿no? Como voy a hablar con mi compadre, el hermano. Bueno, maestro, voy a hacer, con todo el respeto, una pregunta impertinente, pero en Colombia se rumora mucho. Díganos aquí, que no lo oiga nadie, sino aquí nosotros. ¿Cuántos hijos tiene Ani? Si es una pregunta impertinente. No, no, no. Él, mira, él por allá dijo, yo tengo ochenta y pico, ¿ya? Pero, no sé, la gente se ha tomado eso de que sí tiene, no, pero Ani sí tiene como veintipico de hijos. Ah, no, 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 nada, nada, nada. Él le dijeron, oíeme, pero que no, veintipico de hijos, con distintas, pero con la misma. Ya, entonces eso, bueno, se regó. Fíjate que hubo una, había una competencia entre Alejo Durán, y junto, Neomedes, Aníbal, para ver quién tenía más hijos. Ya, y entonces, es que salió ganando Aníbal, porque yo tenía que 18, Neomedes tenía 12, y es que ganó a Aníbal. Porque eso, bueno, dejó lejos, salte, salte, esa juventud de antes, como Nelson, en el río de Aníbal, que estaba con muchachitas, y pegados, así a Dios tenía que no hacer más sombrero, porque la verdad es que me llovía mucho. Nelson Velázquez, lo acompañaba un sobrino mío, es Nelson Plata, sí. Ah, es Nelson Plata, sí, sí, él se separaron, creo que. Sí, sí, yo me olvidaron. No está el motivo, pero se entupe que discutieron. Es que en la música de acordeón, digamos, se ha destacado por los hermanos Zuleta, hermanos López, hermanos Beriño, pero los que realmente se han mantenido firmes y sólidos son ellos. Sí, sí, sí. Ellos, sólidos, los demás pelean, que no sé qué, y acá, y lo que dice el amigo Rodríguez es cierto, Aníbal, yo he estado con Aníbal en varios conversatorios, a lo largo de la geografía nacional, estuvimos en Codazzi, se sabe, estuvimos en Valle del Mar, en Montería, y siempre cuando contactan a Aníbal, Aníbal fue en la convicción siempre. Me llaman a José Hito Velázquez, o sea, siempre es un tipo generoso. De Aníbal, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos, muchos compositores, acordeonistas, bueno, yo hice el libro de Aníbal Velázquez en el año 2012, y de Aníbal Velázquez todo coincide en que es gran persona. Morgan Blanco me contó una historia bonita, con Bamedora, que para descanso, cuando hubo un huracán en su casa, un huracán, y Aníbal se enteró por televisión, eso me lo dijo, Morgan Blanco me lo dijo, se enteró y está aquí, y Aníbal se vino con unos amigos, mira con usted, a la casa, Morguita, ¿qué necesita? Y Aníbal le dijo, toma este acordeón, empeñalo y este reloj, para que haga un gesto maravilloso de Aníbal Velázquez. Y también estaba yo allá en su casa, cuando estaba en el proceso de la redacción del libro, de la investigación, llegó un músico también, y Aníbal le dijo, Aníbal, ¿por qué no ha desayunado? Y Aníbal tenía una cadena o algo, y le dijo, tómala, me traje el recibo, me traje el recibo, porque si no, si no lo traje el recibo, es pelleonero, Aníbal Velázquez es el recibo, y ganador de pelea. Entonces tengo para contar eso de Aníbal Velázquez. Muy buen encuentro. A esto, vamos a devolvernos un poquitico, y no sé si usted de pronto conozca algo de esa época, háblenos un poquito del paso de Aníbal Velázquez con los hermanos Román. Ese estilo, ellos no tocaban lo que llamaban música provinciana de vallenato, esas cosas, o todavía no estaba en el estilo de la huaracha, ¿no? Todavía no. No, no, no. Este, la huaracha, donde con Aníbal nació, cuando ya hizo conmigo el, porque ellos tocaban el vallenato, como Alicia la Campesina, La Casa en el Aire, el único que grabó la Casa en el Aire primero, y se fue Aníbal Velázquez con Robertico Román. Con Robertico Román, sí. Y yo, ellos lo que tocaban era el vallenato. Ya. Y entonces ahí nació, fue ya la huaracha, conmigo, el paseo, la cumbia, el bolero, y eso, conmigo. Pero yo vine a conocer a Carlos cuando Aníbal me lo presentaba, con Robertico Román, cantaba muy bonito Robertico. Y Carlos murió ya, cuando grabó con Aníbal, este, la mujer, este, yo también lo presentaba. Ah, sí, el desfile. Sí, el desfile, sí. Sí, el desfile, sí. Carlos Román, sí, Aníbal la grabó con él y pegó, pegó. Y entonces ahí, lo único que yo le conocía a Carlos con Aníbal fue esa canción, y después ya se enfermó, ya usted sabe lo que él era. ¿Eso fue finales de la década de los 50, más o menos? Sí, sí, más o menos, sí. Y el murió. O sea, ¿cuándo empezaron ustedes como Aníbal Velázquez? O sea, ¿que al principio de los 60? Yo comencé desde el 51. No, el 51, no, el 58, por el 51, el 58. Sí, porque el Carlito Román, Roberto Román fue en el 55, y Aníbal sigue haciendo algo con, Aníbal con Carlos Román hasta que, bueno, muere Robertico. Y después irrumpe ustedes, claro, el 58. Sí, porque yo, yo me fui con Aníbal en el 51, papá. Cuando entré con el inquieto en el barrio de un pari, y Aníbal se fue para Venezuela. Sí, no, este, Aníbal, ellos graban en el año 54, graban La Casa en el Aire, que es la primera versión de Correto, la interpreta Aníbal Velázquez. Y hay que decir esto, que Aníbal crea un ritmo diferente, que se le da en el nombre de Guaracha, pero esa Guaracha no tiene nada que ver con la Guaracha cubana. O Aníbal Velázquez es otra cosa, ¿cierto? Y Aníbal también es un músico que fluctúa, porque hay música de esa manera y música vallenata. Y Aníbal Velázquez no es ni lo uno ni lo otro, Aníbal fue una vertiente y creó una escuela sin quererlo, porque Dolce y Gutiérrez empezó a tocar como él, Aniceto Molina, Cabezas, el de Sónforo, también. Entonces fue otra cosa diferente, Aníbal creó otra escuela, otro estilo. Y el acordeón de Aníbal se le ocurre más urbano, a diferencia del Fueblo Gutiérrez, el de Lisandro Mesa, que son sabaneros, el de acá, de Luis Enrique Martínez, fue el verdadero revolucionario, porque él empezó haciendo vallenatos, pero después hizo otra cosa diferente. Su estilo, su estilo. Su estilo. ¿Y Aníbal Velázquez de quién tuvo influencia en el acordeón? ¿De quién? Porque antes de Aníbal estaban otros ya de la provincia. ¿Cugulares? Sí, por ejemplo, Abelantorio Villa, Abelantorio Villa, Pachonada, Abelantorio y Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez. El fue el que puso Aníbal, el mago de la provincia. El mago de la provincia. Ah, es una grabación. Una grabación, es un mago de la provincia. Muy rápido, digitando. Sí, exacto. Yo le vi una entrevista a Alfredo Gutiérrez por Telecaribe hace como cinco años, donde él decía, lo vi, lo vi, de que el más rápido del acordeón se llamaba Alíbal. Sí, así es. Él dice, hay muchos acordeoneros, pero yo respeto a Aníbal Velázquez. Lo he dicho periodicamente y lo he dicho oficialmente. Yo estuve en la plaza, en la plaza Bajahuales y Celejo, estuve animando un conversatorio entre Alfredo Gutiérrez y Rubénario Salcedo. Y allá la gente decía, no, aquí tenemos los creadores del pasebol. Y Alfredo Gutiérrez lo dijo, no, como usted, nosotros somos difusores. Pero el creador, el verdadero creador es José Velázquez Conchito Velázquez, que dio la muestra. Con esta canción, Quisiera Amarte Menos, que fue el primero que salió como un pasebol. Como pasebol. El primero grabó, se escuchó. Sí. Y el primero grabó, se escuchó. Y el primero grabó, se escuchó. El primero grabó, se escuchó. Y el primero grabó, se escuchó. Y el primero grabó, se escuchó. Los otros son los verdaderos creadores del pasebol. Son José Velázquez y Aníbal Velázquez. Y Aníbal Velázquez. Y Aníbal Velázquez, bueno, los que lo popularizaron, que lo grabaron más después, pero en el año en el año 64 ya en el 61 ya y ahora vamos y yo me pasó con que se llama y que mi señor ahora no quiero ni verla yo que he tratado de venderla y nadie la compró que es una gripa que le dio tu bronquita y soltera se le reventa el pulmón bueno una vez que lo viejito es viejísima y eso lo había dicho el disco eva como el primer paseo de poder grabar que hiciera más de mil